Música Saludos cordiales, bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60 y me vine a averiguar a Tierra Blanca de Cartago cuáles son esas comidas tradicionales que nosotros degustamos en la Semana Mayor. Se supone que la celebración de la Semana Santa en Costa Rica fue introducida por los españoles durante la época de la Conquista. Tanto así que desde la colonia el postre que más se asocia con esta celebración religiosa es el dulce de Chiberre, antes conocido con un nombre más poético, el Cabellito de Ángel, por la apariencia de sus cebras doradas. Estos días sobresalen los famosos maíz crudos, el riquísimo bizcocho, sopa de bacalao, palmito, torta de arroz. A esta lista de alimentos se le agregan las cajetas de leche y de frutas, las recetas de mieles de ayote y de yuca, las conservas y una amplia variedad de galletas, panes y tosteles. La mayoría de esas costumbres culinarias persisten hasta hoy, pero a ellas se ha sumado la aparición de innumerables alimentos enlatados, que en muchos de los hogares reservan para días de cocina con prisa, alguna situación de emergencia o simplemente para darse gustos especiales. Entre la latería, los mariscos, el pescado y las conservas también están muy arraigados en el gusto tico. Recuerde que no importa lo que deguste esta semana, solo haga de esta semana santa momentos especiales para reflexionar y para pasarla bien en compañía de los seres queridos. El maíz crudo y el bizcocho, que son súper populares, ¿verdad? En esta semana, entonces hagamos torta de arroz y empanadas de... ¿qué me dijo? Si usted tiene, digamos como antes, se hacen las empanadas de queso y también se puede hacer empanaditas de semillas de chiverro. Eso se tuesta y después usted le echa un poquito de manteca, porque ellas siempre tienen como una grasa, ¿ves? Le echa chote, no, pero para el bizcocho no, no. Eso es para los tallullos. Para el bizcocho es como si fuera queso. Ok, entonces... Entonces eso le queda tostadito y riquísima, pero es que ahora no es igual, porque ahora se batalla más. Porque antes usted, en unas panas, metía todo eso y se le asaba, ¿ves? Ahora es más costo porque no hay hornito de barro, ¿ves? Ahora se asa, pero en la cocina. Sí, ahora es totalmente diferente. Entonces, bueno, vamos a tomar en cuenta todos esos alimentos que nos agregó, aparte el bizcocho y el maíz crudo. Y bueno, y a disfrutar sobre la Semana Santa y a disfrutar también todas las procesiones y también a comer, ¿verdad? A comer se ha dicho en Semana Santa y después nos ponemos en línea. Y hay que... Ah, bueno, usted sí tiene que ponerse en línea, pero yo no. No, no, ¿qué importa a todos? Bueno, entonces a reflexionar y también a disfrutar de las diferentes comidas en unión familiar. Desde Tierra Blanca de Cartago se despide Tatiana Ramírez para Contacto 60. Gracias por ver el video.